Mario, ¿cómo te sientes? Mario, ¿cómo te sientes? Muy emocionado, agradeció con la vida, de verdad. Ya llegó Lila Bautista aquí a este planeta y lo valoro mucho, lo agradezco mucho. Oye, Mario, ¿qué pasó con los cositos de Justin? ¿Eras la estrella también? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, la vida sabe cómo actúa y por qué pasan las cosas y al final del día no pasa nada, todo bien. ¿Cómo va el tema del recodo? ¿Cómo va? Bien, bien, la verdad que muy bien, agradecido con el recodo por todo el amor, por todo el apoyo. Mario, ¿cuál fue la razón por la que no te presentaste el día de hoy? Nos vamos a presentar aquí el 17 para el aniversario, el cuarto aniversario del club. Y bueno, vamos a regresar aquí a Monterrey, aquí los veo el 17. Perfecto, haciendo declaración que no le quedaste mal a las Bautistas. No, aquí estamos, ya salieron todas con fotos, besitos y todo, papi. Perfecto, muchas gracias Mario, muchas gracias. Adiós, cuídense mucho. Muchas gracias Mario, voy a cerrar la corta. ¡Mario! 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 ¡Aguas, aguas, aguas! ¿Dónde está Ramiro? ¡Mario! 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 ¡Mario!